Gracias, muy buenas noches. Y le llamo contexto porque paso ahora a una importante entrevista. Le agradezco mucho a Arnoldo Cuellar, editor del portal Informativo Laboratorio Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Primero te saludo, Arnoldo, con gusto. ¿Cómo estás? Buena noche. Bien, Michelle, muchas gracias. Saludos también para ti, para el auditorio, por supuesto. Buenas tardes. Gracias, Arnoldo. El trabajo que hacía Alejandro Martínez es muy similar al trabajo que hacía, porque está en pausa su trabajo, Federico Güerojans, este periodista sonorense, conocido por cubrir vía Facebook, transmisión en vivo, la nota roja. Y evidentemente esto, Arnoldo, los pone en peligro. Por muchas circunstancias transmiten, perdón, desde tiraderos o picaderos, o como le conocen en distintas zonas del país, zonas donde transita el crimen organizado, los delincuentes, y obviamente no dejan de ser personajes también incómodos para quienes atienden temas de seguridad política, entre otros, porque exhiben muchísimas cosas en estas transmisiones. ¿Cómo ves tú el trabajo que hacía Alejandro Alfredo Martínez Nogués? Mira, Alejandro Martínez Nogués innovó mucho en su región, en Celaya, y en todos los municipios aledaños. Cuando decidió convertirse en un reportero independiente, hizo su propio canal de YouTube, bueno, pues tuvo esta disposición para estar a cualquier hora y en cualquier momento en los lugares donde ocurrieron hechos delictivos, hechos de inseguridad, incluso asuntos de tráfico, como fue este último que cubrió cuando sufrió el ataque, ¿no? Sí. Llegó a tener una audiencia impresionante, y además creó una escuela, muchos medios de comunicación, incluso medios periódicos, formales y todo, siguieron este modelo, ¿no? Esto ocurría cuando en Guanajuato todavía no teníamos los niveles de violencia que hemos visto en los últimos años. La cuestión se puso muchísimo más complicada cuando empezaron a aparecer estas batallas de cárteles, y Celaya fue un epicentro. Desde luego, pues ahí, a unos kilómetros en el municipio de Villagrán, justo donde ocurre el ataque contra Alejandro, ahí surgió el cártel Santa Rosa de Lima en 2017. Entonces, pues ahí las cosas ya se hacían más complicadas, ya no era nada más llegar temprano y atar a cualquier hora cubriendo cuestiones en moto, en auto, etc., sino que ya empezabas a vincularte, pues con los intereses de estos grupos que tienen ya una particular intención de que las cosas se cubrían de un determinado modo, que se les hiciera propaganda a unos y no a otros, y creo que hay las cosas de excepción muy complicadas. Alejandro ya había sufrido un intento de homicidio en su propio domicilio, y había solicitado protección. Esto, si no me equivoco, ocurrió en 2022. Pero déjame decirte que yo veo las cosas con un contexto más amplio. Los periodistas están en riesgo en Celaya y en Irapuato, en Salamanca, en muchas zonas de Guanajuato, del centro y del sur de Guanajuato, porque la propia población está en riesgo. Que no solamente somos periodistas, son los ciudadanos en general. La gente que acude a divertirse a un bar, a un antro, a un restaurante, incluso a una cancha deportiva, a un balneario, se han sufrido este tipo de ataques. Bueno, ¿qué te digo? Los jóvenes de Salvatierra el año pasado, en diciembre, se han acusado. Entonces, los periodistas estamos dentro de un contexto donde, pues bueno, desde luego, nuestra actividad puede colocarnos en riesgo, pero no debemos olvidar que todos los ciudadanos en esta zona están expuestos. Es correcto, justo. Y si me permites irme hasta medirlo a nivel Estado, Arnoldo, estamos hablando de un Estado con graves problemas de seguridad, donde, bueno, cuando queremos dirigirnos a una autoridad que dé respuesta a lo que está ocurriendo, poco podemos, por el hermetismo, que maneja la Guardia Nacional y el Ejército, pero también muy poca disposición de las autoridades para hablar de estos temas. Y como ya mencionas, uno específicamente, el de Salvatierra, una de las masacres que ocurren constantemente en el Estado de Guanajuato. Permíteme hacerte esta pregunta, Arnoldo, y con todo respeto. El asesinato específico de Alejandro Alfredo Martínez Nogués implica al crimen organizado, así como lo mencionas tú, con esa magnitud de todos los ciudadanos en peligro, ¿en algún momento cabe en la línea de investigación que políticos o que alguien de la política haya estado involucrado? Y lo pregunto por los números que ofrece Artículo 19, de repente, que también la política está muy involucrada con las amenazas y asesinatos a periodistas. Bueno, es el cuarto periodista asesinado en Guanajuato en los últimos años. De ellos, al menos tres son de esta región. Bueno, incluso creo que los cuatro, Celaya, Salamanca, uno, bueno, permaneció desaparecido y finalmente su cadáver apareció años después de que había sido declarado desaparecido. Es evidente que aquí hay una actividad criminal incontrolada de grupos del crimen organizado, de la descomposición del cártel Santa Rosa de Lima, que además fue un cártel efímero y muy, digamos, muy... No es una organización nacional. Surgió de pronto muy vinculada al robo de combustible, muy local, pues, con una violencia inusitada, y que luego se desintegra rápidamente cuando se detiene a su líder, el Marro, en 2021. Pero quedan estas células que están armadas, que son más violentas, que son más peligrosas, bueno, familiares del propio José Antonio Yepes, como el hijo que recientemente fue liberado en Querétaro, con una decisión judicial, ¿no? Entonces, evidentemente, hay acción del crimen organizado. El mismo ataque que fue desde un vehículo con varios individuos disparando armas largas, uno manejando, y otros, bueno, pues, digamos que el crimen organizado es la asociación de más de tres personas, ¿no? Es una pandilla, lo que sea, pero sí. Y, Arnoldo, él murió con policías municipales presentes. ¿Lo entregaron, Arnoldo? ¿Lo pusieron? No, 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 no creo, no, no creo, no quisieran, no, digo, ninguna hipótesis en este evento podría validar esto. O sea, iba en el vehículo, ellos también fueron atacados, no me lo explicó, él confiaba en ellos, tenía tiempo siendo cuidado por ellos. Pero además, Alejandro había bajado mucho su perfil. Estaba cubriendo realmente ya eventos, casi, digamos, accidentes de tránsito, ya no estaba haciendo transmisiones. Por ejemplo, desde ahí ha habido mucha actividad criminal, ha habido los ataques a los tránsitos, que incluso han sido materiales, de notas nacionales y alusiones en la mañanera, etcétera, y él no estaba presente ya en esos eventos. Pues eso todavía hace, obviamente le da, pone un reto mucho mayor a las autoridades, sobre todo por lo que vivió, y un primer atentado, como bien mencionas, Arnoldo Cuellar, pues lo obliga a bajar el... Hay un contexto que no debemos... Necesito, Arnoldo, necesito yo irme a una pausa, si me permites, regresamos contigo. Gracias. Gracias. La comunicación, te agradezco de verdad, Arnoldo Cuellar, editor del portal informativo Laboratorio, Periodismo y Opinión Pública, pues quedarte conmigo para cerrar esta entrevista, agradecerte, darle seguimiento. Y quiero hacerte esta última pregunta, y es muy importante. Lo que le ocurrió a Alejandro Martínez, y sobre todo porque lo mencionabas, el perfil ya que manejaba era muy bajo, no cubría notas rojas tan, obviamente, tan imponentes. Pero esto es otro ejemplo de cómo se está limitando el periodismo en Guanajuato, y creo que esto es muy importante. Tu respuesta es muy importante para todos. Bueno, pues se ha vuelto muy riesgoso cubrir estos eventos, sobre todo de esta forma de llegar hasta el evento, y a veces incluso antes que la policía, ¿no? Así ocurrió el asesinato del primer periodista que sufrió esto, que fue víctima de un ataque en Guanajuato, en Salamanca, ¿no? Llegó a cubrir un evento incluso antes que los propios policías, luego todos nos enteramos que era una trampa. Sí. Sin embargo, yo te quería mencionar que hay un contexto político que no debemos pasar por alto. En Celaya hay un cambio de gobierno. Sí. Y ganó Morena, después del asesinato de la candidata Gisela Gaitán, su relevo, un maestro universitario, quedó como, ganó la elección, arrasó prácticamente contra un alcalde que estaba tratando de reelegirse. Esto genera una desestabilización. Hay que recordar también que en Celaya, el Partido de Acción Nacional, que ha gobernado los últimos, más de una década, mucho más cerca de dos, había apostado en los últimos dos administraciones por integrar la policía con ex-elementos de la Policía Federal. Sí. Los que habían sido desplazados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto generó también una especie de confrontación entre los funcionarios policiales del Estado, el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal, Carlos Amarripa, los cuales están además viviendo sus últimas semanas por la decisión de la nueva gobernadora electa, contra la policía de Celaya, que tuvo otro nivel que cambió muchísimo. Antes ellos dominaban esa policía, colocaban ahí a sus alfiles. Cuando llegan los federales los desplazan. Y esto también ha generado una rispidez. Ha llegado a niveles incluso de confrontación entre ministeriales y preventivos o policías estatales y preventivos. Entonces, algo que tampoco podemos ignorar en lo que está ocurriendo de los ataques sistemáticos a agentes de tránsito. Acaba de ocurrir otro hace una semana, dos semanas, que fue también noticia. Por un asesino. Torneo de fútbol internacional, que tuvo que trasladarse a otra sede. Entonces, no se puede descartar la posibilidad de que el ataque haya sido contra los tránsitos y que Alejandro Martínez Nópez haya sido una víctima colateral. Es otra posibilidad. Pero el conducto político, el calentamiento de por silla de una plaza que está sobrecalentada, puede tener que ver por este cambio de gobierno. También sería una cuestión que no debemos dejar de lado. Pues importante, de verdad. Qué bueno que lo mencionas. Y eso nos lleva también a tomarlo como agenda, a estar muy pendiente de esta zona. Y, por favor, Arnoldo Cuellar, cualquier actualización y ser importante analizarla, debatirla y compartirla con el auditorio. Te agradezco esta entrevista.